Queridos espectadores, acérquense a su dispositivo reproductor. En instantes comienza, Fenómeno. Solo por, Fama TV, comunicación alternativa. Y luces sensacionales cada vez que despierto a tu lado con tu estado emocional. ¡Agnulado! Brindis de la suerte. Ojalá que cae. ¿Están bien de volumen? Voy a bajar una vez acá. ¿Alguien quiere volumen más alto? A ver, lleva un poquito. Volumen. El mío. ¿Ahí? Perfecto. Estamos bien. Otro miércoles de Fenómeno aquí en Fama TV. Nos pueden, bueno, si tienen que suscribir primero, si están acá. Y no están suscritos, está muy mal. Así que suscríbanse, pónganle like a este vivo. Yo soy Paco, mis compañeras son Antito y Maizena. ¿Cómo me han vuelto a nombrar con ese Antito? Que ahora todo el mundo me lo dice, es increíble. Si logramos que se sintetice a Tito, sería maravilloso. Tito. Háganle el intento, por favor. Tito es un buen nombre. Es un buen nombre. Me lo decía una persona muy especial. Que no vale la pena. Ay, pensé que... No, no, no es nadie. No vamos a decir. Pero bueno, un miércoles difícil. Aquí en la Ciudad de Santa Fe hace un clima muy horrendo. Como entre nublado, humedad, calor, mosquitos. Mosquitos todavía no nos han picado. Ay, me picó uno con repelente, ya tenía puesto encima. Era como, digo, pen, me estás fallando. Y hay que recordar que los mosquitos son la primera causa de muerte de humanos. Más que los tiburones. Así que... O que son el animal que más transmite enfermedades. Y que más transmite, por lo tanto, muerte. Sí. Hay una nueva enzima que transmiten ahora. Sí, la acefaloalgo mielitis. La de los capachos, la de los caballos. El... Nada. Ay, no, qué horror. Empezamos bien arriba. Esa es una de las peores torturas. ¿Ustedes fueron a ver la película esta cuando se hicieron la maldad? Sí. Sí, la vi. Ah, bueno. Viste que ese ruido es espantoso al comienzo. Es espantoso. Mosca también. Te hace muy, muy mal. Che, está todavía en el cine, si no me equivoco. En el Cine América. Aprovecha y vayan. Sí, a ver cine argentino. Y en el cine local, a bancar el proyecto de Cine Club Santa Fe. También. Muy bien. Otras cosas que tenemos que hacer, tenemos que agradecer a... Carly no me escucha. Estaba pasando una mosca. No es el nombre. Du. Coque. Coque. Que muy increíblemente reformuló nuestra amada y queridísima canción de inicio. Cortina. Cortina de inicio. Ahí está para que lo sigan en Spotify. Y que ahí en la pantalla están viendo su link tree. Muy bien. Lo vamos a poner a disposición. Lo podemos compartir directamente en un link. Está increíble aparte. En una historia nuestra. No sé si prestaron atención en este inicio, pero realmente está increíble. Sí. ¿Le harías la prueba? No quiero hablar de un nuevo para que YouTube no entienda. Porque YouTube es como que le estamos diciendo lo que hicimos recién. No hicimos nada. No hicimos nada. No hicimos nada. Nosotros no, por lo menos. Pero tuvimos que hacerlo porque arruinamos internet. Gracias, Coque. Gracias, Coque. Muchas gracias de nuevo. Y vuelvo a decir que quienes quieran, tengan la posibilidad de, si están viendo en vivo y quieren correr hacia un dispositivo que les permita comentar, estaría buenísimo. O, si quieren, agendar el número en pantalla y mandar mensajes, audios, etc. También está buenísimo. A quienes nos escuchan en diferido también pueden comentar. Muchas gracias por hacer lo que nos hacen. Y también, ¿qué podemos hacer? Un poco nuestra intención, porque sabemos que hay un montón de personas que nos escuchan y no nos ven, tal vez. Como que nos ponen para hacer cosas. Vamos a cada vez más intentar hacer el esfuerzo de que, bueno, pueda ser un programa escuchado y las imágenes un poco, hacer el ejercicio de comentarlas. Y anoche estaba hablando con un oyente, y me decía que también puede ser una buena opción que nombrar, digamos, las imágenes de tal manera que se puedan buscar rápidamente. De una manera. Además que suelen estar, bueno, las imágenes no están en la carpeta de la Carly, en la biblioteca. No. Pero también es algo que podríamos hacer. Podemos ir dejando. Como una carpeta de imágenes. También. Cuando tengan una narrativa. Porque a veces tenemos imágenes que son... Que solo sirven en el momento. Solo sirven en el momento. Muy bien. Para el día de hoy hay varios textos para subir a la carpeta de la Carly, así que después serán enviados. Hoy hay un guión larguito. Nosotros igual recién llegamos al canal y así como llegamos nos sentamos y nos dimos play. Sí, llegamos un poco tarde. Hoy nos dejamos estar, fumamos un pucho un poco más tiempo. Perdón, querida producción. No, no, igual estuvimos justos. No hay problema. Nunca llegamos al límite en donde ya deberíamos estar al aire, digamos. Casi hoy, ¿eh? Pero el problema fue el pucho real. Sí, el problema fue el pucho que nos fumamos. Ah, ¿estaban acá abajo fumando? No, en mi casa, que está muy cerquita. Ah. La peor. Y en el mío nos cruzamos a Luqui, a... Ex invitados recién. Ex invitados. Claro. Entonces fue como que estamos yendo tarde, pero hola. Bueno, y tenemos que... Está tranquilo hoy la gente de Fenómeno. Real. Estamos tranquilos. Estamos pancha. Muy bien. Por suerte. Tenemos que hacer varios disclaimers del capítulo anterior. ¿Van? Ah. Yo esto que le puse aclaración, lo puse de Contrera, pero es un disclaimer. No le puse aclaración. De Contrera. Sí. Pero, bueno, recordar primero cuál es el tema de nuestro eje de este mes. Y que es el mes en el sentido de cuatro semanas no coincide con un mes. Nuestro propio tiempo. Está bueno aclarar. Claro. Entonces, dos semanas más de diciembre vamos a estar hablando de este mismo tema. Y que son... Se llama Bazar de Utopías. Y recordamos también que decidimos ponerle bazar justamente porque queríamos nombrar varios estilos o categorías de utopías que si poníamos simplemente utopías no se iba a comprender el concepto que queríamos tratar. Muy bien. Del cual. Sí, total. Debatimos siempre los nombres y ese fue el que más... ¿Cómo se llama? ¿Consenso tuvo? Sí. Sí. Y hoy vamos a hacer una nueva entrada de este eje que es Bazar de Utopías, dos puntos ciudades. Dos puntos ciudades. Tal cual. Ciudades modernas. Ciudades modernas para mí sí. ¿O de la modernidad? La ciudad es un poco hija de la modernidad. Ya vamos a pelearnos de vuelta con esa palabra en estas dos horas de programa. La gente no está a nuestro lado, como siempre. Sí, eso se podría discutir. ¿Por qué no nos sacamos en la reunión? Hubiéramos discutido una hora al respecto. Bueno, también pasó eso. Nosotros tenemos reuniones los días lunes. Ah, y este lunes fue tremendo. Y este lunes hemos sido distraídos por un evento que nos invitaron, que fue el Día del Liso, donde estuvimos compartiendo con la comunidad acá del canal de Fama TV, todos muy borrachos. Ah, lindo. Muy borrachos no, bien. Bien, bien. Bien, bien. Tomándonos lisitos. Claro. Vestejando el símbolo, el emblema de la ciudad. Estás disfrutando un par de lisos antes. También, también, también. Yo quiero decir que había un juego en el cual, había dos juegos en los cuales perdí en ambos. O sea, perdí en los dos juegos. Y yo gané en los dos, amiga. Viste, es que la suerte es tirana. Yo estoy colorada sobre todo. Claro, a que te jodan con el pelón. Sí, sí, sí. Sí, que te digan algo. El domingo gané una generala. Terrible. Me sentí muy bien. Y el lunes me gané un liso y un vaso de liso. Hermoso. Tenés el kit completo para tomarte un liso ahora. El kit completo de córno. Y una generala. Sí, por eso, por eso. Bueno, para recordar que eran las utopías, entonces, al final sacamos esa distinción porque ya medio lo habíamos hecho, pero bueno, las utopías son narrativas, generalmente ficcionales, pero que no se corresponden solamente con el género literario, sino que también pueden ser utilizadas de una manera política y es un poco lo que intentamos hacer notar o lo que pensamos en fenómeno, que permiten imaginar otros mundos que son diferentes o disímiles a la realidad. Que además es una gran capacidad que tenemos los seres humanos por pensar algo fuera de lo que vemos como estrictamente real. Total. Y aparte siempre las utopías habíamos visto que apuntan, la gran mayoría, a pensar en una sociedad y una, bueno, en este caso vamos a ver ciudades el día de hoy, que va muy de la mano, híglicas, digamos, donde todo está en armonía y donde todo sucede de forma justa y equilibrada y no hay conflicto, básicamente. Y de ese punto, digamos, nace la utopía como algo también irrealizable o incumplible o imposible. Exactamente. Exactamente. Y sobre todo, yo lo digo por lo que después me va a interesar que hablemos, en estas utopías es importante esto de, que decías recién retomadas May, de que son una forma de, digamos, darse, no digo darse cuenta, sino de percibir la realidad y representarla. O sea, como esa estrategia es de un poco del momento histórico, de lo que habla del momento histórico, que les hace posibles. Sí, como que históricamente la vara de la utopía siempre fue subiendo y lo que fue utopía antes hoy en día ya no lo es, claramente. Porque algunas utopías fueron concretadas y esa, bueno, es otra gran respuesta que vamos a tener hoy, parcial, por lo menos. Bueno, ¿qué pasa cuando las utopías son concretadas en otro momento, fuera del tiempo en el que fueron pensadas? Si se puede aplicar una utopía anterior a un tiempo social que es otro, ¿no? Y que tiene otras demandas y que necesita. Sí, incluso, viste, que me parece que vamos a ver hoy, sobre todo, como muchos casos donde ya no hay una cuestión racional o física por la cual algunas utopías no sean concretables. Quiero decir, están las tecnologías, están las herramientas, están los medios, pero son cuestiones de voluntad o sociales justamente por las cuales, de valores incluso por las cuales no son realizadas. Bien. Y bueno, el primer disclaimer que yo quería traer, no me acuerdo cuál era el primero ahora, el segundo. No, creo que no, entonces es solo este, pero es que nosotros hablamos en el capítulo anterior de las utopías que nacen con la modernidad, ¿no? La de Tomás Moro y la de Tomás Ocampanella, que son las dos que le dieron origen como al género de la utopía, pero al género literario de utopía. Pero también hay algunos autores, voy a nombrar uno porque me parece que lo encontré como el de más referencia, que es Lewis Mumford, que en 1965 escribió la utopía, la ciudad y la máquina, la utopía, la ciudad y la máquina, donde él va a decir que la primera utopía fue la república de Platón y la política, perdón, al revés, la república de Platón y la política de Aristóteles, que son las dos grandes utopías griegas y que además la forma de concebir como el movimiento democrático que se quiere o la práctica democrática era también una utopía. Que si lo pensamos, en qué momento tuvimos una democracia donde todo el pueblo conversa, debate, deliberadamente, se pone acuerdo y gobierna a través de representantes. Nunca, ni siquiera en la Grecia Antigua, digamos. No, porque incluso había ciudadanos, o sea, no todo el mundo era ciudadano, o sea, que esa utopía o ficción de que era realmente un gobierno democrático y que todos participaban no era real. Incluso, por ejemplo, las mujeres no eran consideradas ciudadanas, los esclavos. Cosas que discutíamos hasta hace poquito. Más o menos parecido ahora, porque una cosa es la democracia, la norma, y otra cosa es la efectividad de la democracia. Que bueno, ya sabemos que tiene muchos problemas, aún así la defendemos. Pero bueno, esa idea entonces de que las utopías nacen en la modernidad es un poco discutida y también muy asociada a la idea de ciudades, por eso lo traía. O sea, él hace esta pregunta, que es la pregunta de su resumen incluso, ¿por qué son tan a menudo las ciudades el locus de la utopía? Y también, ¿por qué tantas instituciones que son características de la utopía vieron la luz por primera vez en la ciudad antigua? Porque es verdad que muchas de las instituciones que conocemos, que hacen posible una vida en una ciudad, fueron pensadas en la Grecia antigua, ¿no? Entonces, nada, era importante tenerlo. Y hay otras, la ciudad de Dios, por ejemplo, también fue pensada por un griego. Encima también pienso en el hecho de que cuando pensamos en estas instituciones, la imagen que siempre se nos viene a la cabeza, si tenemos cuestión visual, van a ser edificios, generalmente. Aparte de personas, por supuesto, pero, ¿viste? Como que las personas cambian, pero los edificios quedan. Y eso también un poco de la imagen de la utopía va a ser un poco la ciudad. Claro, y los espacios. O la cuestión más obvia. Como este espacio físico, donde la arena pública, el agora, donde la gente se encuentra para poder hacer política. Y algo que me pareció muy interesante en Aristóteles es que él decía que la política, por eso escribe la política, es de alguna forma la utopía que hace posible pensar, como la política en sí es una utopía. Pensar otro mundo, otra realidad y otra forma de vincularse. Y que un poco sigue siendo así. Un poco también... Muy cristinistas. Muy cristinistas. No, hablando de, bueno, ¿por qué entonces esta primer...? O sea, ¿cuál es la relación entonces entre que, bueno, pareciera que resurgen con la modernidad o el... Sí, está este periodo de cambio entre la Edad Media y la Era Moderna, que no es la modernidad del siglo XX, sino que estamos hablando del siglo XV y XVI. La temprana modernidad. Claro. Y un poco la razón está en ese mundo antiguo que, en este momento de la histórica, de la historia, perfora, digamos, en esa nueva contemporaneidad y se toma mucho de estos antiguos filósofos para pensar y armar este nuevo esquema de pensamiento. Entonces, bueno, la relación está ahí y es que realmente están mirando hacia los antiguos. Y también quería hacer yo un disclaimer de que parece muy culo roto sentarse acá a hablar de renacimiento, modernidad, iglesia antigua, bla, bla. Pero creo que, bueno, justamente el motivo de hacerlo es buscar estas herramientas, buscar en las utopías estas herramientas para pensar cómo podemos transitar estos momentos oscuros que nos tocan vivir. Y, bueno, ahí un poco encontramos el sentido de hacer estos revisionismos. Y también algo para no desarrollar, porque sería meternos en otro mambo, que no es algo que va en el capítulo. Pero si nos ponemos a pensar también en, bueno, en el descubrimiento de América mal llamado, tipo si la conquista de América. ¿Qué es en este momento? Claro, bueno, pero pensar que eso también fue como una manera de ellos venir a imponer utopías acá. Sí, sí, sí. De hecho, ese era el otro disclaimer, me acabo de acordar. Yo escribí Latinoamérica, yo escribí la TAM, pero... La italiana. Perdón. El pucho de antevenir. El pucho de antevenir. Y todos los anteriores. Sí. También era una utopía en el sentido de que pensaban. Una sociedad de un montón de países distintos y de sociedades distintas, aglomeradas homogéneamente en un consenso a futuro. Como, bueno, todo esto se van a llevar bien, acá no pasa nada, lo vamos a gobernar a todos, y van a tener el mismo sentido de... y una alianza social hacia el futuro. Total. Y eso es ridículo. Y también, por lo menos, desde el punto de vista arquitectónico, urbano, viste que ese hecho de que intenten venir acá a crear una nueva utopía, una nueva realidad distinta o mejorada de lo que ya sabían que había pasado en el viejo continente, pensar cómo crea, bueno, sus propios problemas, evidentemente. Viste que se habla mucho de la ciudad americana, que por más de que podamos aprender de las ciudades europeas, te dije, mi deval, mi fun y fa, tenemos nuestros propios problemas. No sé, es irrelevante, claro. Claro. Eso, digamos. Y también ver en esa forma de la ciudad, cómo se nota esa manera de imponer un esquema utópico, que es el manzanero, o sea, es la retícula. En Europa no hay... o sea, las ciudades antiguas europeas no tenían esa forma de retículas, es algo que se impone en el territorio. Sí, y demuestra también la insuficiencia, digamos, de esa idea de llevar desde lo esquemático, que se puede dibujar en un plano, directamente al territorio sin pensar en las formas y en qué es lo que sucede ahí. Vamos a ver mejor algunos ejemplos después. Claro, y eso se hizo con la infraestructura y con el modelo societal, o sea, es como van muy de la mano. Sí, pensar nomás, viste, que plantaban una plaza en el medio de un lado, que era como el centro urbano, por decir, como el núcleo, y alrededor estaban las instituciones más importantes, por supuesto, la iglesia, el cabildo, bueno, el edificio que representase. Que en verdad sigue siendo así en muchas de las ciudades que habitamos, casi todas, no sé si hay ciudades que no sean así, pero por lo menos en los pueblos más chicos. Algunas y algunas. Sí, sí, en los pueblos chicos. Sí, estoy pensando en que... Nosotros tenemos, bueno, de los cuatro fuentes, de los cuatro frentes en Santa Fe, tres quedan históricos y uno es simplemente especulación inmobiliaria. Claro, bueno, al menos conservan eso. Pero bueno, está esa discusión de si somos modernos todavía o si nunca nos fuimos. Y bueno, hay algunos europeos como de la Escuela de Frankfurt, que después, muy reconocidos como Bruno Latour, que dice que nunca fuimos modernos porque en realidad nunca fuimos incluidos en eso. Y tengo una profesora que siempre decía, ¿cómo no vamos a ser modernos si todavía tenemos una policía, la iglesia o la ciudad sigue estando moldeada de la misma forma y seguimos respetando esas instituciones de la misma manera? Sí, y desde la arquitectura, por ejemplo, o de los movimientos estéticos, la modernidad latinoamericana toma incluso otros devenires, digamos, diferentes a los europeos y realmente la estereografía se pone re de acuerdo en decir, sí, hubo una modernidad diferente y que es propia. Claro, totalmente. Amo cómo venimos de nada que ver y en 20 minutos que llevamos el programa ya nos metimos en una conversación. Nada que ver, tampoco. De lleno. ¿Viste qué sirve venir a los sopapos? Bueno, para seguir en esto de un poco, cómo es, bueno, empezar a ver cuáles fueron esas configuraciones del pensamiento que dan lugar a que surjan estas herramientas de la utopía y, bueno, poder desmembrarlas acá. Está bueno también pensar que los momentos historiográficos como la modernidad o como el Renacimiento, por ejemplo, son eso, son construcciones historiográficas, son personas que están pensando algunas veces contemporáneas a los sucesos de qué manera ordenarlas y de qué manera contar una historia. Incluso también se nombran. Y, por ejemplo, bueno, el término Renacimiento se acuña de manera contemporánea a, por ejemplo, bueno, todos estos... Un patito. Yo no puedo seguir hablando así. Amo. Estoy, esto es parte, estoy mostrando un patito de goma muy Toy Story. Es mujer para mí. Es patito de pestañas. Claro, porque las mujeres tenemos pestañas. Sí, es muy ícono de caricatura, ¿viste? El típico patito que ponés a flotar en la bañera. Claro, me da ganas de estar en una bañadera con espuma y poner este patito. Dijeron, traíamos ridiculación de la mía. ¿Tiene ruido o algo? Sí. Perdón. Sí tiene. Destructor. De vuelta. Lo grabaste, obvio. Ay, chicos, qué alegría. Si esto tendría agua, lo pondría a flotar. Porque siento que su sentido en la vida es flotar. Yo lo voy a dejar, pero por favor, Anaí, se lo robe. Esto es una llamada a toda la gente que pasa por este canal. No lo puedo poner. Ponételo al lado. Enganchalo ahí en el... Siento que lo estás horcando. Ahí está. Nice. ¿Me van a tomar en serio? No sé. Cuando digas el renacimiento me van a morir. El renacimiento. La rinachita, de hecho, fue el término. Sí, perdón. Que dijo Giorgio Vasari. Bueno, esto también para ponernos un poco en órbita de quiénes eran estas personas que escribían en este momento. Este momento es siglo XV, aprox. Vasari, el primer historiador del arte, básicamente. Claro. Él escribió un libro que está en la imagen porque hay unas cositas para decir de ello. Que es, el libro se llama, lo tengo en italiano y por acá está en español. Bueno, la vida de la Pioxcelenti... No, no lo voy a decir. Pintores, escultores y arquitectos. Y arquitectos. Y ahí él arma las biografías de los artistas que él consideraba que eran relevantes. Y ahí se arman estas figuras que hasta el día de hoy sigue siendo, por ejemplo, creo, la pintura más famosa del mundo, la Mona Lisa, ¿no es cierto? Entonces, en ese momento arma el renacimiento. O sea, le pone palabras y empieza a construir el relato de lo que implica el renacimiento. Y la imagen del libro, que es de 1550, era para decir que este es un momento en el cual ese libro que vamos a ver, esa tapa, ya tiene una ilustración que es impresa. Porque ese es otro momento que hace posible que, estos sean siglos donde suceden muchas cosas, que es que la información empieza a circular de una manera, claro, un poco más masiva, gracias a estas nuevas formas de hacer circular los libros. Y de dominación. Y de dominación, por quien accede, digamos, a esos textos. Pero también algo que implicaba este momento en el que se... En verdad, más que los libros, iban a aparecer como un nuevo formato que se llamaba Los Volantes. Es como una especie de panfleto. Sí, un fanzine. Como un fanzine de la antigüedad. Y lo que hacía era que sea más difícil la censura también, porque podían desparramarse más rápidamente. Y era más difícil decir, no, pará, no los publiques. O sea, como, traelas todas porque ya estaban dispersas. Claro, como una foto viral. Claro. El libro en español es Las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores, escultores italianos. Ah, sí. La vitae di più, eccellenti, pittori, scultori e architekti. Pero que excelentísimo. Profesores italianos. El patito la italiana. Lo llevo en la sangre. Bueno, entonces, también en este libro no solamente va a contar la vida de estos pintores, sino que también va a armar esta idea de renacimiento y la va a contraponer a la idea de la Edad Media como la decadencia mayor en la que puede vivir el mundo y también a el gótico, que es este estilo que pareciera que es anterior, pero vamos a ver que en verdad están conviviendo, digamos, en ese umbral. Va, Sarí es el que nombra el gótico el gótico. También. Y también es el que hace el interior del duomo de Florencia, que ya vamos a hablar de eso, y lo hace mal. Gótico es por cosa de godos. Y los godos eran un pueblo bárbaro. Claro, porque ese es otro tema. Era como cosa de bárbaros. Era un visigodo. No, sí. ¿Los godos eran un visigodos? Sí. Por eso el gótico. Tiene el mismo fundamento que Sarmiento. Sí. Claro. Y a eso es a lo que quería llegar, como Sarmiento modernista. Claro, la polarización y los opuestos, ¿no es cierto?, extremos, es donde más lo podemos ver. Está diciendo, no, nosotros ahora vivimos en el mejor momento del mundo, que es el Renacimiento, y se opone al de ayer, que es el gótico y es lo peor del mundo. Como esta idea de separarse y demonizar y hacer contrario, digamos, a la otra manera de pensamiento. Ahora con el Oversize y el Boxy Fit. No tengo idea de lo que estás hablando. Explícate. La gente joven va a entender acá. Ahí como, viste que sucede toda ropa. Acá tenés una mayoría de más treinta. Ropa Oversize. Respecto. Viste que la modera ropa Oversize. Igual yo sé lo que significa. Dale, Gonzá. Vos estás informado. Vos estás informado, Gonzá. Claro. No, ahora se usa otro corte de ropa que se llama Boxy Fit, se supone, y entonces todo como que, ay, ya no se usa más Oversize. Y los chetos en Porteñolandia se pelean. Claro, es como un Oversize, pero más cortito, lo que da una sensación media cuadrada, por eso Boxy y no sé cuánto. Lo escuché en una chica que hace como info de moda. No sé el nombre. Bueno, pero sí tiene sentido. Tiene sentido porque el Oversize... Boxy de caja, digamos. Claro. Y porque el Oversize te puede quedar muy como el culo también. Sí, a la gente nada, nada le queda mal. El Boxy también te puede quedar como el Oversize. El tipo, si lo haces bien textiliza, supone. Supón. Tiene que ver las proporciones. Claro, te da más la proporción de la mitad, te divide, te hace más largo. ¿Cuál es el Boxy que lo estarían necesitando? Y es como la cintura alta al pupo. Y la primera tiene que ser el pupo. ¿No viste esos videos que se ponen stickers de pupos? Está re difícil la vida, me ponés a hacerme todo ese cálculo. Sí, amiga, no soy como... De lo humana estás trayendo toda la ropa. Nada más. De lo humana. Bueno, qué difícil retomar el Renacimiento. Estamos hablando de... Hice una analogía con Eloy. Hice una analogía. Hice una analogía, Guille. ¿Ese es un Boxy? Sí. Porque se le ve la cintura. Claro. Y aparte, tiene los hombros como caídos. Como que no es que empieza acá la manga, viene en el hombro, sino un poco más abajo. O sea, la sisa no está acá, sino que está acá. Falta de colágeno, muchacho. Falta de colágeno. Bueno, esto también es polarizar la moda entre Boxy y Oversize. No, bueno, pero esto de demonizar entonces a los contrarios, viene mucho de lo que hablamos también en el capítulo anterior, de un pensamiento que es europeo, que es de varón blanco heterosexual, que es de, básicamente, demonizar a todo lo que piensan que es diferente y, ante lo cual, se sienten amenazados también. Así que, bueno, es un poco el sentido de seguir hablando estos temas. Bueno. Y, bueno, un poco para, voy a decir la verdad. Estuve toda la semana, culorrotamente, mirando muchos documentales sobre el renacimiento y el gótico de una cadena muy conocida alemana, que no me va a saber el nombre, pero que son buenos porque ellos también son muy resentidos. Entonces, es como que hablan muy despectivamente del renacimiento. Y porque en Alemania no sucedió mucho nunca, nada. Y están reivindicados, están diciendo que el gótico no era tan verga. Claro. Y, bueno, entonces, un poco para ilustrar estos dos momentos que, en verdad, estaban conviviendo, hay que ver donde estaba la guita para el arte en ese momento, que era, bueno, en la iglesia católica. Ah, también este un momento muy antisemita. O sea, este momento europeo era muy turbulento, hubo muchísimas guerras, muchísima violencia y todas las minorías eran totalmente, todo el tiempo estaban tratando de expulsarlas de la ciudad. Sí, por eso también nacen teorías como el Leviatán. Por eso se empieza a pedir una protección también. Y en eso tiene algún que otro sentido la modernidad, o uno muy grande, porque realmente estaban muy en desventaja las minorías. Sí. Igual, bueno, se van a seguir reafirmando ese tipo de diferencias, pero bueno, un poco para ver gráficamente, está la imagen de la Catedral de Colonia, en Alemania. Diehuel pone Santiago. ¿Qué cosa? Diehuel. Diehuel. Ah, esa es la cadena de los documentales. Gracias, Tiago. Ahí está la referencia. Tiago, muy atento. Me encantan, son fan. Bueno, y ahí está la Catedral de Colonia, que ahora quedó al lado de una estación de tren. Una gana de agarrarla con una hidrolavadora. Sí, 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 tal cual. Pareciera como si es de hormigón y le llovió mucho y quedó así. Yo estuve ahí, no sabía, o sea, no tenía ni idea dónde estaba yendo cuando fui a Colonia. Salí de la estación de tren y dije, a la mierda. ¿Viste? Es una gran presentación para la ciudad de esa Catedral. Y es como que pasa desapercibida porque esto, estás como venís de una calle con edificios altos o salís de la estación de tren y de golpe te la chocás y es como qué onda. Sí, está como muy fuera de contexto aparte. Hay una callecita normal con unos hostels ahí, una estación, no muy llamativa y te encontrás con eso. Y bueno, es un poco también, hablamos acá del gótico alguna vez. Ay, mal. Y se ve esa, bueno, no podemos negar de que sí es una obra que tiene que tener mucho conocimiento científico para que pueda ser llevada a cabo, que es sin duda una obra de ingeniería, que por supuesto acá adentro tiene obras de arte que son, que hablan de una destreza y de una manera de entender el plano pictórico que sí está en consonancia o que sí hizo posible que estos desarrollos se sigan llevando a cabo hasta lograr lo que hablábamos en el capítulo anterior de, bueno, tener una perspectiva, es decir, poder pensar realmente esta otra forma de representar. Y también de pensar el espacio. Y se contrapone a lo que va a ser como el momento algido arquitectónicamente del Renacimiento que es Santa María del Fiore, que es la siguiente imagen, que contrasta un montón porque, bueno, es colores pastel, es más cuadrada porque están pensando en esta armonía de los elementos básicos de la geometría, vemos círculos, vemos más triángulos, equiláteros. Me parece aburrida esta, muy. Y el Duomo, no. Lo que tiene es que, por ejemplo, todo lo que se ve de colores son mármoles, entonces brilla un montón, es muy elaborada. Aparte, hay una data que no la puedo, digamos, por experiencia la puedo decir. Hay una imagen siguiente que se ve más de cerquita. Que en Italia en general no es un sector, tipo, las ciudades no son limpias. Pero vas a Florencia y es como que literalmente está todo limpio. Y eso se contrapone mucho con todo el resto de las ciudades que conozcas. Entonces esto para vos es de repente como, no sé, como que está recién impreso, por así decirlo, la catedral. Y tiene cinco siglos. Sí, muy, muy grande. Sí, no tengo acá la fecha, pero de hecho esta iglesia tiene el Duomo, que es, bueno, el Duomo es la cúpula. Después yo vi que vos pusiste una imagen de la cúpula. Después voy a hablar del Duomo. Es la que está ahí atrás, ya la vamos a ver. O sea, coloniza cualquier imagen de Aérea de Florencia hasta el día de hoy. En su momento fue, el Duomo es la cúpula que se ve ahí atrás. Es el de mayor circunferencia, fue en Europa por un montón de siglos. Y para mí igual lo más interesante es todos, no traje imagen de eso porque me pareció un montón. Para hacerla, el que diseña la cúpula que es Brunelleschi, hace toda una serie de grúas que parecen como si fueran grúas de la contemporaneidad, pero son todas de madera y sogas. Claro. Pero produjeron sogas de 12 centímetros de ancho, ponerle, para poder subir las piedras. En verdad la obra de ingeniería eran todas esas grúas de madera, que es una locura que haya existido. Construimos el puente colgante a Paraná con eso. Claro. Es muy increíble. Es muy grande. Y dato curioso, quieren saber, ¿saben quién pagó el Duomo de Firenze? Mirta Legrán. Sí. El sindicato de la lana. Nada que ver. En la época eran como que, bueno, tenían toda la guita y la pagaron ellos. Bueno, esa es otra gran diferencia. El sindicato de la lana. Ahí está la foto por excelencia, gracias Gille. Los laneros. Esa es otra gran diferencia entre quién paga el arte gótico versus el arte renacentista. El gótico, vamos a ver siempre motivos que están en relación a la iglesia. Son motivos católicos porque, si bien no solamente la iglesia católica, que gozaba de muy buen estar, pasar económico, ponía la guita, también la burguesía siempre iba a ser un culto a lo religioso. En cambio, el renacimiento van a tener el culto al hombre. Y de vuelta, no estoy diciendo hombre por decir persona, sino que, bueno, es realmente el culto al hombre, es la confianza en que el hombre puede pensar descubrimientos increíbles y esta confianza en que, bueno, sí, no sos un instrumento, sino que sos una creación divina. Y al individuo también. Pero claro. Y sin duda, quiero decir, cuando pensás que el duomo, esta cúpula, es símbolo de eso, de ese super o mega avance tecnológico, estamos pensando en la capacidad del hombre en ese momento y, por lo tanto, habla más de eso que Jesucristo en sí. Sí, igual también de un montón de situaciones de contexto que son algunas azarosas. Por ejemplo, que estuvo la gran, no sé si está bien decir pandemia, pero lo que fue la peste negra. Sí, fue una pandemia. Bueno, fue una pandemia, bueno, por ejemplo, en Florencia quedó viva solo un quinto de la población y eso hizo que la riqueza se concentre muchísimo en algunas pocas personas que después van a ser, bueno, las personas que se encargan de mantener estas ciudades de Estado, que sí, por un lado cayó todo el entramado del feudalismo, pero surgen estas ciudades de Estado y la imagen de las familias banqueras, como los Medici, los Paz, etcétera. Que eso tiene mucho que ver también con, hoy escuchaba un podcast sobre utopías también, que una de las que hablaba decía que, por ejemplo, los cuadros de Broder el Viejo estaban toda la población diezmada por las pestes, por la fiebre de ébola, bueno, de la peste negra sobre todo, y él dibujaba y pintaba banquetes con un montón de comida o techos de torta, que era algo imposible en el momento. Entonces, como las utopías eran necesarias para sobrevivir a esa realidad de hambrunas, muerte, desesperación, iranías. Yo me pregunto, o sea, tanto imaginarme como era... Y también tiene sentido, perdón, que exista un culto a las personas después de haber vivido estas situaciones en las que se muere todo el mundo prácticamente. Pero pienso, digamos, en cómo se redistribuye esa riqueza. Tipo, si pinta, tipo, saqueo con lo que sobra, tipo, ah, llegué primero. O si, no sé, tu patrón se queda con tus cosas. Y no, o sea, imagínate, se va muriendo. Primero, no sé si la herencia existía en ese momento, supongo que sí. Si eras varón, seguro. Y después realmente surgen otras herramientas que son contemporáneas también, que es como la figura del contador. Esto de que exista, que hayan libros contables con el haber y el no sé qué. Todo esto se empieza a usar en este momento y hace también que se sepa mucho mejor cómo administrar la fortuna, digamos. Y también empieza todo, no creo que haya empezado acá, supongo que sigue, pero también estas grandes familias eran grandes mafiosos, digamos, de, bueno, negociar constantemente. La usura, o sea, los prestamistas. Italia Mafia. Igual, como estoy pensando en el derecho sucesorio, sí es estrictamente moderno y de hecho esa es otra de las razones para pensar que todavía no nos hemos salido de la modernidad porque nosotros seguimos utilizando la herencia como una forma de reproducción después de la muerte de los bienes, digamos. O sea, está totalmente arreglada. No la hemos superado. Por eso está bueno saber los orígenes de las herramientas que se utilizan hoy en día para, o sea, que se siguen utilizando. Hermano, ¿cuántos siglos pasaron? Y en todos esos siglos siempre hubo algún pensador, porque pensadoras las dejaban escribir básicamente, que escribieron en contra de la herencia, por ejemplo, o de la propiedad privada. Y son instituciones que son modernas y que siguen estando. Los contratos son modernos. Los matrimonios. ¿Podemos hacer una columna un día donde respondas dudas legales? Obvio, alguna no va a tener idea. No, bueno. Pero con cafecito, porque acá, como es el advice profesional, se tiene que pagar. Acá con cafecito. Por supuesto. Bueno, todo esto para decir que este momento histórico particular es muy complejo, pasan cosas así increíbles, como que de repente una persona puede dedicarse a pintar una alegoría a Venus saliendo de una ostra gigante. Pero también es un momento en el que, bueno, hay muchos conflictos. Estas ciudades y estados europeos estaban constantemente en peleas y guerras entre sí. Y, bueno, no todo es, digamos, no es que pensar entonces que pasar del gótico al renacimiento era pasar de la edad oscura a, de repente, la luz. Sino que existen estos momentos en donde todo se está mezclando y es el caldo de cultivo que es donde está sucediendo. Este es el contexto en donde surgen personas como la Cristina de Pizán, que es la utopía de las que les quería hablar ahora. Porque Cristina de Pizán es una mujer que nace en el 1300, a fines del 1300, o sea, a fines del siglo XIV. O sea, nace sin derechos. Sí, pero sin embargo, bueno, ella nace en Venecia, su padre era, no sé, médico, astrólogo, bla, 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 vieron que en esa época también eran muchas cosas. Un don. Un don y se mudan a, lo llaman para trabajar, para formar una cumbre de eruditos en una corte de Francia, entonces se mudan todas a Francia. Y Cristina también va. Cristina era una persona que siempre le había sido permitido educarse, estudiar. Si bien no era una educación formal, porque no podía ir a una institución por ser mujer, sí, digamos, la habían dejado dedicarse a estudiar por su cuenta. Esto para decir, bueno, porque a mí me llamaba mucho la atención pensar una mujer que había escrito no solo un libro, sino muchísimos libros en el siglo XV. Sí, como que en mi imaginario, en ese momento era difícil ya que las mujeres sepan leer. Sí. Pero bueno, igualmente esta es una historia bastante particular, no solamente por eso, porque tenía un gran, como un apoyo interno familiar que le permitía, que le permitió estudiar. Después se casó con una persona que también le permitía seguir con sus estudios. Y le sucede algo que es lo que cambia su vida y lo que hace que realmente se termine constituyendo como la primer mujer que vive de escribir en el mundo, o sea, la primera escritora profesional. Y es que en todo este clima político complicado, bueno, incluso es el momento en el que es la guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra. O sea, bueno, muchas guerras, su padre muere, su marido muere, es un destituido de la corte y se queda sin sustento económico. Entonces dice, bueno, voy a trabajar para alimentar a mi madre, mis tres hijos y un sobrino y decide hacerlo escribiendo. Al principio escribe poemas y como romances, por ahí leía que, bueno, leía un artículo, que esto es lo que va a estar después en la biblioteca de la Carly, de Lidia Amor, que es una investigadora de Conicet y también profesora de letras de la UBA. Claro. Después voy a leer un pedacito que... Igual, ¿cómo monetizaba los poemas? Los vendía, se los vendía a las cortesanas, que en su momento habían sido, bueno, personas conocidas. Y también es lo increíble de su figura, porque ella era una gran promotora de su trabajo. Claro. Incluso en el libro del que les quiero hablar, que es La ciudad de las damas, empieza el libro diciendo, bueno, contando cuál es su vida, contando cuál es su trabajo, qué es escribir, qué es lo que siente. Bueno, después les cuento un poquito más. No quiero hacer una reseña de su vida, porque encontré en YouTube a un YouTuber que se llama Jorge, de Historia con Jorge, que es hermoso y les recomiendo que lo vayan a chusmear. En la biblioteca de la Carly. En la biblioteca de la Carly también, de Cristina de Pisa. Pero bueno, quería contarles un poquito de este libro. Para mostrar estas imágenes que son de la Edad Media, porque los libros de ella estaban muy ilustrados, estaban ilustrados y para ella era algo muy importante, incluso en este libro de Ciudad de las Mujeres dice que es, digamos, que es importante lo que está escrito, pero también lo que está ilustrado. Es decir, esa unión y ese entendimiento entre lo escrito y lo que está ilustrado, y que lo dice así, de hecho lo escribe en el libro, es súper interesante. Pero bueno, hay un montón de estas imágenes que siguen siendo esta estética de la Edad Media, por lo que hablamos de que la perspectiva, vieron que está rara, los colores parecen planos. Pero bueno, ahí está ella, explicándole cosas a varones. Amo. Muy reina. Y bueno, Cristina, no solamente igual tenía... Me encanta el que está haciendo. Está como diciendo, oh, no, bueno, bueno. Alto ahí, celebrito. Esto es demasiado. Alto ahí, celebrito. Me explota el cerebro. ¿Usted habla y escribió? Claro. Vos sabés que sí. Ay, por favor, quiero que abusen. Bueno, de hecho, este fue un momento de un gran auge de la misoginia, y fue lo que desata el momento más enérgico y hermoso de Cristina, que es en el que totalmente prende fuego todos sus papeles, y empieza a militar, ya les voy a contar qué es esto, en una agrupación femenina que se llamaba algo de la Querilla de la Rosa. Amo. Ellas, como se estaban dando... La Querilla de la Rosa. Se estaban dando... Mañana hay una banda punk con ese nombre. Increíble. Pero aparte de lo que hacían, o sea, llevaban a las plazas, se ponían a las plazas a discutir a los gritos de por qué las mujeres sí merecían estar educadas. So fucking feminist. Por qué sí, bueno, no tenían que pegarle a las minas. Todo eso en la plaza, en contraposición a donde realmente habían estado dando todas esas discusiones misógenas que eran adentro de los claustros. En breve hay que fundar esa agrupación de la vuelta. Bueno, igual yo, para la story que subí hace un rato, que estamos en vivo, le cambié los tonos a la imagen para que tengan pelo verde, porque sabía que eran feministas. No entendí. Y porque son abortistas. Ah, perdón. Hay que volver a los símbolos. Y porque las feministas tienen los pelos teñidos. Ah, claro, sí, sí, sí. Porque se me empezó a caer. ¿Yo me tendré que rapar de vuelta? Esa es la pregunta. No, por favor, ya he movido en 2017. Hay cosas que hay que aprender. No hay que estigmatizarse. La Gabi está diciendo fuertes declaraciones. Yo tengo dos objeciones para no volver al pasado. Patricia Woolrich vuelve a ser ministra de seguridad, por lo tanto no hay que autoestigmatizarse. Y no hay como que generar marcas que te identifiquen por lo que sos. Más vale pasar desapercibido. Ah, pero aparte porque después tardamos muchos años en crecer el pelo. Está bueno raparse, pero no solo porque, no al unísono. Es como, no, el otro día hablábamos del ReproCamp, por ejemplo. Patricia tiene básicamente una lista de gente que tiene cultivos en su casa. No, no, vos. Es muy peligroso. Es muy peligroso, Patricia. Claro. Vos sabés que yo me lo quería hacer y ahora estoy dudando por eso. Es como, no quiero que mi nombre esté en la lista. Tenga mis datos, que tenga mi dirección. No, 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 que no. Patricia enseguida como se le imprime el Excel S y a ver por dónde arranco. Te juro, te juro. Bueno, armemos una querella de la rosa, cual Cristina, donde no solamente se ponían a despotricar. Bueno, eso de hecho lo hacemos, salimos a las calles a hacer marchas. Sí, somos Cristina. Hablas intermediando con esto, con las redes, pero... Qué nombre poderoso Cristina. Bueno, esto comienza en 1399 y ya para 1402 tenía los dichos de la rosa, miles de textos escritos y uno muy importante que es al señor que veíamos en la imagen hace un ratito, que es Guillermo de Loris. En verdad son dos, Guillermo de Loris y otro que no me acuerdo el nombre, que son los que escriben como 15.000 oraciones, porque es un texto que tiene eso, que estaba escrito en prosa, con puteadas hacia las mujeres. Puteadas del estilo, y esto es textual, por ejemplo. Por ejemplo, todas ustedes, las mujeres, fueron o serán putas por acción o por intención. Gracias. Dejá de faltarle el respeto a las mujeres. Hasta acá llegamos. Se ha votado el cumbio de ex. Y a todo esto... Encima le pusiste Guillote, yo tenía esperanza de... ¿De que sea Guillote Moreno? No, el que está escribiendo ahí es Guillote Moreno. ¿Cómo se llama el mejor amigo? Coppola. No, no, acá estamos criticando a una persona que se dedicó a... Modificar un manuscrito de 1.200 para simplemente ser un resentido y decir cosas como son todas putas. Entonces, Cristina le responde escribiendo un texto diciendo, sos un pelotudo. Y le responden a ella de vuelta como con... O sea, la quisieron derribar y no pudieron. Y termina escribiendo La ciudad de las damas. Intentaron matarla, pero no salió la bala. Una cosa así. Más bien paralela con la realidad. Esa imagen recién era muy linda de ella escribiendo. Y tiene sentido porque esta es la imagen que nos da en este libro, La ciudad de las damas, que no lo voy a reseñar porque ya les digo, hay un montón de escritos por todos lados. La repitienta, la repitienta, la repitienta, la repitienta, la repitienta, la repitienta, la repitienta. Es parecido a Remedios Varo, pero medieval. Sí. Ella, Remedios Varo, debe retomar. La que la rescata en la historia de Simón de Bawar, a ella. Iba a decir, me repito, me lo he puesto en una story y la música de Shrek. La de... Ay, es verdadera. Me va muy con la imagen. Me mata el perrito que está a los pies. Sí, me mata por verlo. Esa es muy Paris Hilton. Y me encanta cómo está dibujada la casa. Bueno, y ahora yo sé que estoy repasada de tiempo, pero voy a ser repesada y voy a leer porque... ¡Ese perrito! Es divino. Estuve toda la tarde leyendo reseñas de este libro y realmente siempre es mejor ir a leer directamente el texto del 1300, porque tiene sentido. Y dice... Ustedes me van a cortar cuando esto sea muy pesado. Porque le de delay. ¿Cómo de delay? De mis. ¿Qué es de delay? Ah, bueno. Eco, no sé cómo se llama. Tengan la imagen mental. Me encanta eso. Ella ahí escribiendo con su perrito al lado. Perfecto. Esa es una imagen original del libro que está en internet y se puede consultar. ¡Qué hermosura! Bueno, ahora sí empiezo. Tengan en mente la imagen de ella sentada escribiendo con el perrito. Perfecto. Dice... Esto estoy leyendo textual este libro. Gracias a internet. Sentada un día en mi cuarto de estudio, rodeada toda mi persona de los libros más dispares, según tengo costumbre, ya que el estudio de las artes liberales es un hábito que rige mi vida, me encontraba con la mente algo cansada después de haber reflexionado sobre las ideas de varios autores. Levanté la mirada del texto y decidí abandonar los libros difíciles para entretenerme con la lectura de algún poeta. Estando en esta disposición de ánimo, cayó en mis manos cierto extraño opúsculo que no era mío, sino que alguien me lo había prestado. Lo abrí y entonces vi que tenía como título Libro de las Lamentaciones de Mateolo. Es este libro de las puteadas de la mujer. Me hizo sonreír, porque pese a no haberlo leído, sabía que ese libro tenía fama de discutir sobre el respeto hacia las mujeres. Pensé que ojear sus páginas podría divertirme un poco, pero no había avanzado mucho en su lectura cuando mi buena madre me llamó a la mesa, porque había llegado la hora de la cena. Abandoné al instante la lectura con el propósito de aplazarla hasta el día siguiente. Cuando volví a mi estudio por la mañana, como acostumbro, me acordé de que tenía que leer el libro de Mateolo. Me adentré algo en el texto, pero como me pareció que el tema resultaba poco grato para quien no se complace con la falsedad y no contribuía para nada al cultivo de las cualidades morales, a la vista también de las groserías de estilo y argumentación, después de echar un vistazo por aquí y por allá, me fui a leer el final y lo dejé para volver en un tipo de estudio más serio y provechoso. En mi cuarto propio. Sí. Pese a que este libro no ha dado autoridad en absoluto, su lectura me dejó, sin embargo, perturbada y sumida en una profunda perplejidad. Esto sigue y sigue siendo así de increíble de ella diciendo que es este pelotudo que escribió boludeces y yo me tengo que encontrar con esto en mi plácido día de estudio, de estando cansada después de estudiar, porque trabajo. Saca, saca, saca esta ridícula. Bueno, y sigue así el relato, es muy hermoso y lo que va a pasar es que ella, en el relato nos cuenta que se siente muy, muy, muy mal, dice que todo el mundo, todos los filósofos que ella lee, le dicen que las mujeres no sirven para nada, que ella es una persona que uno es capaz de pensar ni de sentir como los varones. Entonces termina este primer capítulo diciendo por qué no nací varón, por qué Dios me hizo mujer si me condena a ser un ser que no tiene sentido, digamos, que no tiene valor. Y se duerme y se despierta de este sueño con mucha angustia con tres mujeres que se le aparecen, que una es la justicia, una es el derecho y la otra es, ay, no me acuerdo nuestro nombre, siempre, y las tres le van a dar una enseñanza. Y la razón. Y la razón. Y las tres la van a ir convenciendo de que no, que ella en verdad, le dicen como no seas boluda, pensá, fijate que vos podés pensar, que podés llegar al conocimiento de la verdad, que estudiás. Cristina, levántate y anda. Si supieran que se han convertido esas tres mujeres. Estío, yo me imagino la bella durmiente con flora, fauna y primavera, gladita. Claro, claro. Bueno, y la última que es la justicia, no, o la razón, es la que la convence de que ella tiene que construir una ciudad utópica, en donde sea una ciudad realmente para mujeres, donde no sean desterradas y condenadas siempre a ser... Mujeres. Sí, personas que no son capaces de hacer nada. Y dice que, bueno, le da los mejores materiales y ahí está esa ilustración tan linda, que es Cristina agarrando, es otra, pero no la reseñé, es una de las últimas. Está Cristina agarrando ladrillos y armando la muralla de la ciudad porque... Es amurallada. Es amurallada. No, es tremendo pensar en que, ¿viste cómo son las minas? Es una frase de la edad media. Va a ser un montón, pero claro. De la edad media. Esa es la imagen, que es hermosa. Pero vos viste. Primero ella mandoneando, hablando con las tres. Organizando la cuadrilla. La cuadrilla y después poniendo a trabajar a la reina. Ah, y bueno, tiene sus limitaciones Cristina, pero en verdad lo que nos dice Lidia Amor es que ella lo que está intentando es construir una imagen de ella misma que pueda ser aceptada. Entonces, por ejemplo, quien nombra como reina de esa ciudad es la Virgen María. La verdad que hay mujeres en el medio Evo que son tremendas. Si un día hacemos un capítulo que yo tengo que hacer, no sé si va a entrar en algún capítulo, pero tengo que hacer la historia de la cerveza, vamos a dar cuenta. Vamos a hacer un capítulo en medio Evo porque además no tiene mucho lugar en la historia, vamos a decirlo. Pero hay un capítulo de la cerveza en el medio Evo donde una mujer básicamente hizo que la cerveza sea lo que es hoy. Gran invento. Bueno, si quieren posta, ir a leer el tema. O todas las obras robadas, todas. También, bueno, todas las obras escritas que no han estado firmadas por mujeres. Pero bueno. Pero las de Cristina sí están firmadas por ella. Las que se conocen, ¿no es cierto? Las que conocemos. Capaz tuvo más. Son muchísimas. Están en internet. Son divertidas de leer, se los juro. Y también están las digitalizaciones de los manuscritos originales. Ella también tenía su cuadrilla de copistas y hacía sus libros. En el momento, imprimir un libro. Ahí está el link de donde están estas... El book of the city of ladies. Este book. Tremendo. Escribir un libro, o sea, producir un libro en ese momento salía lo mismo que una granjita pequeña. Muy bien, muy bien. Y ella hizo 300 copias de este libro. Un montón. O sea, qué capa. Y con esto... ¿Nos vamos a un corte? Vamos a un corte. Sí, me parece que podemos ir a un corte. Bueno, estamos en Bazar de Utopías. Quédense ahí. Enseguida volvemos. Evidentemente, con la creación de Cristina de la ciudad utópica, vamos a hablar con ciudades utópicas. Así que... Y va a haber un videíto. Cinco minutos. Ah, y hay un videíto. Que no tiene copyright. Y que nosotros no lo vamos a ver porque nos va a humedar. Yo lo vivo. Adiós. 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 hay un personaje que tiene con un pajarito arriba, no me acuerdo. Hablábamos de Estudio Ghibli porque nos hacía acordar el video que vimos. Lo vamos a poner en la biblioteca de la Carla. Igual es un trabajo práctico básicamente que le pone movimiento a uno de los últimos ejemplos de Ciudad Utópica que vamos a ver hoy. Así que bueno, arrancando. Básicamente el punto de pie que nos dejó la ganto desde medio evo y del renacimiento es muy elocuente con lo que sigue porque yo como por mi formación porque también seré un futuro arquitecto en algún momento tendré un título que dice que voy a ser arquitecto, supongo, en algún momento si no hay que pagarlo No, va a ser antes Entonces estaba pensando en términos de que la idea de Utopía siempre estuvo presente en la disciplina, sobre todo en el momento donde se vuelve realmente consciente la intervención en la ciudad o la disciplina urbanística en sí, digamos que casualmente para mí o bueno, históricamente también debe haber justificativos de esto no traje ningún autor, quiero decir es en el en el renacimiento cuando el hombre se empiece a pensar la imagen de la ciudad pero sobre todo como veíamos en el caso de Florencia desde una monumentalidad quiero decir yo traje la misma una imagen que mostró Guilla hace un rato pero de día otra versión que era una JPEG se podía descargar ahí es donde vemos tipo la proporción del Duomo o de la iglesia de Santa María Fiore de Florencia con respecto al resto de la ciudad encima de esto está visto desde un mirador que es el mirador de Miguel Ángelo Miguel Ángelo que te permite justamente tener esta perspectiva dentro de la ciudad tipo, te dejás un poquito y un parque arriba queda y tengas una terracita donde se puede ver eso y eso es una primera cuestión pero después por ejemplo este es considerado como uno de los primeros planes urbanísticos de intervención urbanística o primer ensanche que es de Roma que es el plan sexto quinto que era el nombre del papa que lo desarrolló es el que le decían el malévolo sin parte ay no recuerdo pero básicamente esta intervención lo que quería lograr era como darle una jerarquía mayor a estos canales estas avenidas estas calles no necesitaba el concepto de avenida en ese momento creo que no que unían digamos puntos estatísticos que eran monumentos que respondían bueno a basílicas catedrales siempre en torno a lo religioso por supuesto en primera instancia le decían el malévolo justamente por esto de que decía bueno para abrir esas calles no es que se abre la tierra sino que se tiran abajo un montón de partes de la ciudad entonces un poco el sobrenombre creo que viene de ahí y también no hay que olvidar que el papa en ese momento se comportaba un poco como el rey de esta ciudad de estado que era Roma y tenía más poder sobre el resto de las otras ciudades por ser el papa y por ser todos católicos pero era realmente una persona que contaba con muchísimo poder económico en la actualidad el papa es realmente el jefe de estado del vaticano y el vaticano representa el estado más pequeño territorialmente en el mundo son ocho manzanas si no me equivoco es una utopía el vaticano hoy no podrían hacer esa intervención porque ya Roma en sí no depende de él sino que son las ocho manzanas que tienen nomás ellos donde básicamente no vive nadie son solamente curas y embajadas y donde desaparecen mujeres donde hay fiestas clandestinas orgías orgías ese fue el señor el papa perdón perdón no voy a hablar más mal de vos pero bueno esto da un punto a pie nomás para pensar cómo la la búsqueda sobre la imagen en aquel entonces y donde ya empieza a haber una preocupación por la ciudad en términos de cómo funciona y cómo luce sobre todo y si bien hoy queremos hablar de utopías y ciudades para mí la utopía va realmente a representar la fantasía o la palopita por así decirlo recién a partir del movimiento moderno que va a ser entrado al siglo XX que también una devuelta así como la modernidad o el renacimiento va a beber de esa antigüedad el movimiento moderno va a beber de la época moderna total que en realidad lo que va a pasar en el siglo XX va a ser bueno una revolución industrial ya instaurada que no pasa en el siglo XX una revolución industrial ya supermente instaurada eso para mí van a ser como los tres factores importantes la revolución industrial quiero decir la industria en general los avances tecnológicos los ideales socialistas y comunistas por así decirlo donde se empiezan a volver conscientes de algunos derechos que hoy en día andamos por sentado pero que no necesariamente siempre lo fueron y en términos de derechos de la ciudad digamos van a aparecer nociones de derecho a los espacios verdes una mejor relación con la naturaleza ya no va a ser tan drástico el contraste entre espacios rurales y espacios urbanos quiero decir van a aparecer híbridos como los espacios suburbanos justamente y el tercero no me acuerdo que era lo que anoté bueno sí ese avance tecnológico que básicamente va a crear un espacio de posibilidad a pensar que bueno todo es posible quiero decir los tipos de un día a la mañana se levantaron con heladeras me imagino con ferrocarriles atravesando las ciudades donde podían estar de un lugar a otro de un punto a otro rapidísimo esos cambios acelerados esos cambios drásticos en términos de tecnología yo creo que deben haber planteado un mundo donde ah bueno para cualquier cosa puede pasar acá y un día un poco también estamos en esa solo que ya con menos ilusión menos ilusión en el progreso claro ya no es la idea del progreso sino el que este aceleramiento a donde nos va a llevar y bueno el surgimiento de esas distopías entonces yo traje elegí algunos pocos ejemplos no muchos para traer incluso quiero decir la primera noción que tuve fue como buscar bueno ciudades utópicas y apareció un artículo de Archie Daily que es como bueno la plataforma de publicación de arquitectura más mainstream de la internet en este momento que es de origen chilena si está bueno eso y hay uno que es un artículo que son las 10 ciudades utópicas proyectos utópicos no sé qué y de las cuales me hizo acordar dos en particular que son en términos de la arquitectura orgánica la arquitectura orgánica era justamente la que reivindicaba estos derechos como decía hoy en términos de la relación con la naturaleza y como una hoy en día un montón de los aspectos que van a proponer estas ciudades que vamos a ver ahora podrían catalogarse como sustentables o tipo ecológicos tipo en buena armonía con el medio ambiente pero en su momento no eran digamos como podrían ser hoy en día útiles para la amenaza que representa el cambio climático en la actualidad que es realmente una preocupación muy grande sino que en ese momento perseguían más una idea de eficiencia idílica donde bueno el hombre debía producir y abastecerse de todo lo que pudiera es que era la confianza en la industria por sobre todo totalmente así que el primer ejemplo que traje fue la ciudad jardín de Howard que lo gracioso de todo esto es que son ejemplos que realmente tenemos que estudiar nosotros en la carrera en un organismo 2 te toman literalmente todos estos ejemplos y vos tenés como que saberlos un poco de memoria y esta ciudad básicamente lo que planteaba era diferentes núcleos urbanos de hasta 32.000 habitantes igual ahí veo que en el gráfico en el medio dice 58.000 population 58.000 y estos estaban todos articulados por distintos circuitos que todas las líneas fíjate que hay una punteada otra que es el este otra que es amarilla representan distintos tipos de movilidad por supuesto eran todas ciudades jardín en términos de la proporción de espacio verde espacio construido era mucho más repartida y menos desigual que en las ciudades como las conocemos en la actualidad esa es la idea que toman los country ahora totalmente por eso hoy en día es como una hegemonía pensar en el barrio jardín pero en este momento 1902 esta idea es creada básicamente también hay que pensarla puesta en dibujos y es en contraposición a esta ciudad medieval que es la que van a intentar destruir en muchos aspectos también o sea la idea de Tabula Raza es de movimiento moderno total y esa Tabula Raza también se materializa en esta idea de poder crear una ciudad estos piensan en tipos como vamos a hacer una ciudad y la podemos hacer en cualquier lado básicamente esta idea habla un poco de cómo no se crearon las ciudades en la actualidad quiero decir en la edad media siempre alrededor de un núcleo urbano preexistente quizás de origen anterior incluso puedo haber sido en torno a una iglesia en torno a un feudo a un claustro en América siempre van a ser unas cuestiones geográficas las que van a señalar eso los puertos los centros económicos siempre van a ser como las industrias después en el siglo XX donde las ciudades se desarrollan a partir de eso digamos no es tan así como aleatorio hay ejemplos después en la historia por supuesto desde cero la plata por así decirlo pero no era el caso de la ciudad jardín que bueno se planteó como una utopía en ese entonces pero hoy en día como vemos o como estamos aclarando no es tan utópica la idea de ciudad jardín no y lo que pasaría hoy es que la central de 32.000 personas se comería el resto y sería una cosa gigante enorme claro esto planteaba un crecimiento limitado de estos núcleos y que se tenían que interconectar con eso y también una fuerte presencia justamente del estado no solamente en que la forma estaba diagramada así de manera muy purista como veíamos en la imagen sino que también para que sea posible deberían funcionar bien los medios de transporte públicos había una idea del trabajo que no era sectorizado o sea esa ciudad no está sectorizada por usos eso por usos totalmente también pienso que la forma circular como de alguna manera es más democrática como que separa menos tiene menos ángulos como que las distancias son más equitativas el ideal claro sigue ese día de utópico desde ese lado y la segunda ciudad en relación a esta que es como de arquitectura orgánica como venimos hablando que tiene esta búsqueda de relación con la naturaleza va a ser del maestro de arquitectura orgánica que es de Frank Lloyd Wright que es la Brodacre City que básicamente significa ciudad amplia Brod es abier Brod es amplio y Acre es una unidad de medida de tierra digamos son como 4 hectáreas 4 y pico no recuerdo y el tipo este básicamente también crea una ciudad también muy mucho más utópica que la anterior y esas cosas que vuelan que son porque él decía que no iba a haber autos sino que los autos ya iban a ser voladores sin embargo ahí vemos autos en la imagen y es una ciudad que hoy en día la crítica que se le hace a este proyecto es que si bien plantea una ciudad muy verde por así decirlo la pensó totalmente a partir de interconexión a partir del automóvil entonces como que el problema del movimiento bueno confiar demasiado en el avance tecnológico sin totalmente es muy horizontal también bueno claro por eso por la confianza en el automóvil porque entonces vos necesitabas caminar y que todo te quede cerca porque va a tener tu auto o tu helicóptero para ir a cualquier lado la verdad Cresciti para que lean por ejemplo dice esto es muy gracioso porque si como que suena está más desarrollada la utopía en este momento 1932 es esto ya es 30 años casi no 20 años después que la de Howard que era británico acá Frank Lloyd Wright ya es un norteamericano es yankee digamos no va a haber más de 10.000 personas en cada cada familia que se instale en esta ciudad recibiría 2,5 hectáreas y que el agua sería un recurso público mientras que los alimentos la energía y otros bienes serán producidos localmente o sea persiguiente realmente una idea de utopía y dice la principal característica de diseño de esta ciudad sería que los espacios industriales serían reemplazados por espacios urbanos rurales o sea es más utópica que las utopías que pensamos y es una contradicción misma tipo espacios urbanos rurales hoy en día hay huertas urbanas existe ese medio pero no en la proporción que este tipo lo establecía en ese momento y para mí que digo urbanos rurales hace referencia a no desabastecer esa sociedad de la ruralidad por ejemplo el campesinado como que no se transforme en un trabajador sí y para mí habla como de una extensión diversificación del territorio en una mixtura de tejidos entre urbanos y rurales como que no haya una separación tan estricta donde bueno un centro urbano y alrededor se desarrolla todo lo que es el campo donde hoy en día esa relación es sumamente compleja quiero decir hay hoy todas las ciudades en la mayoría tienen normativas donde bueno tenemos tipo franjas ¿cómo se llama donde no se pueden tirar agrotóxicos? no me acuerdo franjas libres de algo tiene un nombre específico no me sale en este momento como seguras agroecológicas franjas agroecológicas donde digamos los campos más próximos a la ciudad no pueden digamos plantar con químicos con tóxicos o sea el problema me dijeron que no existe la categoría agrotóxico es una disputa política y si existe de repente con quien abres claro si alguien te dice agroquímicos porque niega que los agrotóxicos son tóxicos claro epidadro el problema tal vez de buscar esta ciudad utópica entre lo rural y la ciudad es que planteaba hacer otra ciudad y es como ¿qué hacemos con las ciudades que ya están? como que no intenta actuar sobre el presente o sobre algo una realidad construida sino que va a estar en esta línea de más la tabula raza y después termina huyendo al campo porque se va a vivir al desierto después de unos problemas románticos también porque el raíz es muy polémico y tuvo muchas vidas el chismecito creo que estuvo el novio con una famosa pero como que le metió en los cuernos a la mujer o ella tenía un varón y él fue el cornudo no tengo clara la distinta tenía fama de ser muy autoritaria también ponerle la casa de de cristal ¿de Ray? sí ¿de Mieja Anderroi? ah de Ray de Ray la de Ray es la del la de la cascada la de la cascada bueno como esto de que imponían su idea de la arquitectura sin consultar o sin escuchar demasiado a las personas que realmente iban a vivir ahí a mí ya la idea de pensar una ciudad y pensar además de llevarla a cabo me parece algo no digo que esté mal digo es vanidoso y como alguien vanidoso es algo un poco autoritario totalmente pero aparte de eso algo de eso esconde ¿no? sí se llamaban maestro del movimiento moderno o sea es la maridad absoluta lo estudiamos con un discurso muy muy épico y que como que gloriosa a estas personas que son cinco y que es mentira porque eso es justamente lo que estamos intentando derribar acá o sea estas ideas no salían de una mente de una persona sino que eran muchas personas las que trabajaban en esos estudios las que se ponían llevaban a cabo estas ideas y bueno son todas personas invisibilizadas porque siempre queda más lindo nombrar una sola persona incluso este es como el menos peor de los sí tal cual de los cinco decí que no nombraste el innombrable ¿quién es el innombrable? no la capacidad ah bueno el señor más desagradable tipo metafóricamente tanta gente le chocó la pija estudiándolo mucha gente pero por qué o sea imaginate que se enojó con la persona que era la que hizo la mayoría de sus diseños que es Charlotte Pérez Rian entonces fue y le meó la casa le meó la casa no estaba bien no hay metáfora en eso ni siquiera no bueno cuestión que bueno estos son algunos de los ejemplos que yo traje ejemplos por ejemplo redundante ejemplos de ejemplos iba a decir pero antes de desarrollar los otros que están más avanzados en la historia iba a decir nomás que hay un montón de ejemplos para traer por supuesto y acá hay un momento específico también que me parece interesante que está solapado no es que digamos es uno antes y uno después no es que la arquitectura orgánica las ciudades estas vinieron antes y las que voy a nombrar ahora después pero que me parece muy interesante para rescatar que es el momento que dije antes donde los ideales socialistas o comunistas empiezan también a crear alternativas a la ciudad que pueden no ser necesariamente ejemplos de ciudad entera sino como de proyectos de vivienda social y demás que abren apertura a nuevas formas de ciudad y para nuevas personas que no están incluidas habitualmente en estos proyectos uno era el Karlsmalhof que es una de las primeras viviendas sociales que están bien aún construidas y es muy increíble porque es un edificio colectivo que cuenta con un montón que hoy serían amenities amenidades el barrio Karl Marx se puede googlear de esa forma totalmente donde nada aquí puedo decir ya a principios del siglo XX había jardín de infantes para cuidar las criaturas que las mujeres podían trabajar un montón de datos que vos decís estaría bueno que exista que paso porque los procreadores no tienen eso y después acá en Argentina para mí hay un personaje muy muy rescatable que es Fermín Berete Vide que esta persona básicamente incluso era como un personaje que describen en la historiografía argentina o en la historiografía de la arquitectura como muy pesadito también como muy de pelearse con todo el mundo de ocupar espacios y por supuesto instaurar discusiones que la gente no estaba teniendo terminó esto y creó uno de los muchos de los grandes ejemplos de arquitectura social de vivienda social que conocemos y que realmente ampliaron el 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 repertorio de lo que había acá en Argentina que para mí los más importantes son el barrio de los Andes que mucha gente lo va a visitar en la actualidad cerca de Chacarita que es bueno un complejo de viviendas colectivas pintoresquistas de principios del siglo XX que que nada tienen como patios comunes habían esta posibilidad de disfrutar en conjunto con los demás vecinos dentro de una comunidad y tampoco sin ser como demasiado ostentoso y podiendo como reconociendo el derecho de las personas de tener tipo el mismo derecho a la belleza o la comodidad que cualquier otro realmente y con herramientas sencillas digamos sin hacerlo un elemento de lujo otra discusión que hemos tenido en varios de los programas que es esta idea de que es también la que está en el trasfondo en el trasfondo de cuando alguien te pide pero está en la calle y vos le preguntas para qué o cuando dicen bueno si es para comer joyas o si es para tomar vino o no y es como bueno el derecho al bienestar de cualquier tipo o sea porque el bienestar también es subjetivo y el otro gran ejemplo para mí deber de te vide es un edificio que se llama el hogar obrero el hogar obrero básicamente es el primer edificio en altura que hay vivienda social en la argentina es decir imagínate la primera vez que alguien recibe una vivienda por parte no era el estado en este sentido no era el estado como el gobierno era el hogar obrero creo que era como un sindicato una cuestión mutual así por así decirlo y la primera vez que alguien recibía una vivienda social en un departamento imagínate como el flash que debe ser como bueno te están otorgando un departamento donde tenés pasillos para llegar a tu vivienda como un imaginario vivienda horizontal claro un imaginario que no estaba de la burguesía claro totalmente no estaba instaurado nunca en las clases populares y que hoy en día hoy en día un poco sí porque los fonamis son todas viviendas en Autoria y son como el ejemplo más amplio que existe de la historia de la vivienda social pero en ese momento era muy muy innovador acá en Santa Fe yo sé porque fui a varias no sé si siguen existiendo con esa entidad jurídica digamos pero las casas de los obreros estudiantes las COE que no sé qué entidad tienen ahora si siguen perteneciendo al Estado o si fueron apropiadas por particulares y bueno siguen adquiriendo bajo precio y por eso está lleno de estudiantes obreros o cuál es la cuestión ahí ¿alguno sabe algo? no, ni idea sé dónde están pero no sé eso quién las administra realmente muchas también cambian porque se crean con un motivo o se crean con un diseño administrativo que después no hay varias eso me llama la atención no es fácil de sostener y pueden ir cambiando en el tiempo o privatizándose también también porque para mí conozco conozco las residencias de las universidades pero la casa del obreros estudiantes tienen un propio símbolo sí, sí, sí incluso se ve en la fachada está el nombre y para reforzar esta idea de que lo que estamos hablando son utopías dentro de la ciudad justamente pensar de que son cosas que en ese momento eran impensadas realmente muy innovadoras de nuevo y estaban por fuera de esta vara de lo posible por eso es que me parece muy importante rescatarlas para mí antes de seguir con mis ejemplos me parecía más interesante que metas el tuyo que temporalmente va mejor ahora que después los ordenaste cronológicamente sí el tiempo no es lineal Paco no, pero es que después lo otro ya capaz es muy flashero se va muy de mambo no, no, pero está bien porque viene un poco también de esta época bueno, yo no traje un ejemplo arquitectónico sino un ejemplo literario yo también si se quiere trajiste un plano igual traje un plano no, bueno pero no sé quiénes pensaron esto igual sé que se reunieron con arquitectos para pensar esa ciudad o sea Malatesta y Pierre Quirole ¿cómo lo pronunciarían? Quirole diría yo Quirole Quirole Quirul, no sé Quirul ¿de qué nacionalidad es? Es franco rioplatense o sea, nació en Francia pero se vino a vivir arriba de la pala Franco argentino sí vos sabés que en todos los lugares lo encontré como franco rioplatense yo no sé si es porque justo a la época de la transición en que Río de la Plata se convierte en una nación argentina claro hay una página un blog de blogspot que se llama arquitectos franceses en Argentina que es muy bizarra que está hecho de una persona que se fanatizó mucho y hay mucha data de un montón de personajes de la arquitectura que tienen esta ascendencia franco argentino o franco rioplatense que está por ahí hay que ver si está Pierre Quirou poné que se diga acá me mandan que Renzo ay, ¿cómo se llama el episodio de Renzo? Renzo Correa un estudiante de FAU no sé si en la FAU igual está Renzo compatriota serriano gestionando ahora parte de la COE en Santa Fe ¿y sabe quién administra? no sé cuál es su puesto pero él vivía ahí y ahora está trabajando ahí es de ordinar la data me la pasa a FOTRIPLEO así que le vamos a preguntar a Fito muchas gracias después podemos averiguar por RENTOSO esa punta sí, ese es buenísimo siempre tuve esa duda aparte bueno, cuestión este personaje que es uno de los referentes del movimiento anarquista que en ese momento en Argentina pensamos mediados del siglo XIX y principios del siglo XX se llamaba movimiento libertario argentino lo cual es bastante duro pensarlo hoy que significa ser libertario y que significaba en aquel momento y fue uno también de quienes sentó las bases si se quiere de pensar como ese movimiento en otra escala en una escala mucho mayor a la que se venía pensando hasta el momento y escribió un libro que en realidad es parte de una trilogía que se llama La ciudad libertaria americana o La ciudad anarquista americana tiene varias versiones acepciones claro pero me gusta quedarme con la ciudad libertaria argentina justamente para contrarrestar de nuevo la palabra libertaria que significaba en algún momento y que significa ahora entonces bueno nace en 1867 muere en 1938 como ¿cómo te enteraste de esto? porque lo trajimos en un capítulo de fenómeno sobre crisis habitacional la huelga de inquilinos ¿llegamos a decirlo o ahora lo estamos diciendo? no solo lo nombramos pero ahí estaba ahora me acordé me acordé sí exactamente y él es uno de los que piensa una forma societal que puede hacer y es también una de las primeras apariciones de la idea de transición después lo vamos a hablar en el capítulo sobre lo que tenga que ver con el ambiente sea como sea que le pongamos el nombre pero que empiece una transición de una sociedad capitalista a una sociedad poscapitalista o sea que se pueda desprender de esa idea entonces no solo dibujó o planificó una ciudad sino que también pensó por ejemplo cómo sería la transición de una jornada laboral extensa a una jornada laboral menor el rol de la familia el rol de las mujeres el rol de las parejas claro que era una cuestión transversal y ya no era meramente edilicia claro que era más una cuestión de paisaje urbano o de infraestructura sino que empezaba realmente en el funcionamiento de la vida de las personas no o sea pensó las dos cosas pero lo que a mí me parece que es muy interesante es que no escribió una utopía partiendo de la idea idílica de bueno esto es una idea sino pensó una transición o sea su utopía es una transición de una sociedad capitalista a una que no lo es entonces va describiendo cómo qué pasaría si todas estas condiciones que se caen los gobiernos burgueses y se empiezan a dar una serie de acciones por parte del proletariado que bueno llevan a que exista una sociedad que él llama de la ciudad libertaria americana acá voy a leer un poquito cuál es la otra trilogía los otros libros que escribió de los cuales forman parte de esta trilogía es en 1909 que se llama sobre la ruta de la anarquía la otra es en la soñada tierra del ideal y la última es la ciudad anarquista americana que es la que estaba contando y también lo importante de esta obra es que él escribía una utopía muy convencido de que la utopía tenía que ser también una herramienta política entonces lo escribía en un lenguaje muy muy simple porque tenía esa vocación de llegar a muchas es el compromiso de no hablar en un lenguaje que no pueda entender el propio movimiento del que él formaba parte que es un problema que tenemos muy actual en relación a las personas cuando se convierten en funcionarios por ejemplo que vienen de movimientos sociales y de golpe bueno empiezan a hablar y a transitar otros espacios y se olvidan de que es lo que tienen en común con las personas que están representando incluso es el problema del progresismo mismo es el problema del progresismo mismo bueno los anarquistas tenían esa noción bastante bastante aceitada y se los tilda también a partir de ese momento en el que él escribe esta trilogía de que el anarquismo es poco intelectual que no hay intelectuales en el anarquismo y que tampoco hay cientificismo iba a decir que hay gente igual que progresa sin conciencia social no bueno yo cuando me refiero al progresismo es al progresismo de que hoy gritaba la carly desde los confines del estudio de decirle gatite al gato como dijo no le ha custodio etcétera claro sí total lo predijo no le ha custodio si le seguimos diciendo gatite al gato nos van a miler y pasó en dos segundos bueno entonces él dice eso como hay una correlatividad entre su práctica política y su narrativa utópica no piensa que las utopías son ideas que no se concretan piensa que tiene una entidad real del orden de la realidad hay una imagen que es de Pierre que es la 12 ah bueno es la siguiente pero viene muy bien que es el plano de la ciudad anarquista americana tiene unos nombres que yo ahora no estoy pudiendo ver tiene la franja agroecológica tiene mucho verde pero las calles son como se puede acercar las avenidas al serlet zoo como muy hippies también ves avenida de la armonía de la humanidad de la libertad de la amistad igual que serán esas manzanas que están de una manera muy especial en el centro y rodeadas de verde en el centro cultural probablemente dice plaza de la anarquía la plaza de la anarquía calle de la anarquía avenida de la amistad avenida de la libertad avenida de la humanidad y lo que circunda es la vía de la abundancia vía de la abundancia es como un camino lo quiero es como un camino no son avenidas tengo que ir ahí bueno esto es como el único de los planetos que encontré no había mucho más May ¿dónde estás? te estamos esperando en la vía de la abundancia claramente no estoy vía de la abundancia esquina de la amistad bueno y ese libro de la ciudad todo lo que dicen que los anarquistas son sucios y malos mirá un gatito no 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 además recordemos recordemos que en este momento el movimiento anarquista en relación a la planificación de la ciudad fuera de la utopía sino en el plano de la realidad estaba proponiendo que el cazapropismo no era una idea consensuada en la sociedad que se podía vivir de otra manera y que de hecho estaba reivindicando ciertas formas de organización como habían sido los conventillos solo que con algo de regulación estatal totalmente hasta que puedan liberarse de eso ¿no? que es la idea principal del anarquismo entonces arranca este libro diciendo que iba a haber acá presuponiendo la caída de la monarquía como sistema de gobierno la desaparición de la burguesía como clase social la destrucción del estado como elemento opresor el triunfo de la revolución anarquista con la abolición de la propiedad privada y la consolidación del comunismo libertario como nuevo orden económico era muy ambiciosa si igual quiero decir que es el primer párrafo de su libro claro pasaba todo eso no que nos dejemos o sea posta estaría bueno dejar de pensar que realmente son o sea estas ideas son igual de utópicas que pensar una ciudad con forma de avión monumental como existen digamos y como también fue utópico pensar que iban a dejar de existir las ciudades feudales y todas estas sociedades o sea realmente las ideas utópicas en algún momento fueron parte de lo cotidiano entonces estas ideas no es que no se llevan a cabo simplemente por ser locas sino porque el orden político y económico es más fuerte y decide que no se lleven a cabo como que no hay parámetros tecnológicos o físicos para considerar este proyecto irrealizable lo único que hay ahí los impedimentos son ideales claro es porque es correlación de fuerza y nuestras ciudades son estamos viviendo el capricho de otras personas es así hay que poder pensar un capricho que sea propio y que abarque la mayor cantidad de gente posible pero incluso lo que da bronca o lo que es me parece lo que sí hay que ponerse a pensar es como por qué no existe la posibilidad de que sí exista por lo menos como una alternativa a eso y que sí pueda existir en algún lado donde la gente no le rompa las bolas a nadie tiro más bajo la vara que no se ridiculice simplemente bueno que le digan que no son cientificistas o que solamente escriben ficción que es algo que en general le pasa a los artistas bueno a los anarquistas le han dicho lo mismo y bueno es que igual en el origen de la utopía podemos hablar tipo si hablamos de Tomás Moro podemos decir está ahí está ahí está muy cerca y la ciencia como bueno todo el renacimiento me parece porque la ficción y la ciencia están ahí de hecho y además porque el gran triunfo que ha tenido el capitalismo es volverse deseable entonces nosotros nos cuesta mucho poder pensar otra cosa porque además queremos lo que tenemos y esa es otra de las razones por las cuales es muy evidente que seguimos siendo modernos por lo menos ante mi visión esa idea de que nunca lo fuimos y nunca lo seremos es totalmente mentira además de la cuestión de la ciudad porque nada realmente nosotros valoramos más a alguien que tiene más cosas y el orden de la vida societal que tenemos se organiza en base a la premisa moderna de que cada cual tiene lo que merece sí y de que existe esa idea sigue existiendo la idea moderna de que la verdad es algo que es objetivo y que simplemente digamos que hay alguien que es dueño de esa verdad y que mientras seas dueño de esa verdad sos capaz de digamos sos quien tiene la razón para decir lo que tiene que suceder digamos o sea derribar ese concepto de verdad y de ideas polarizadas de que uno es demonizado y que lo otro es aceptable es tal vez digamos de donde podemos empezar a rascar para encontrar otros mundos posibles total pero es todo idea de los varoncitos modernos sí pero sobre todo poder o sea cuando intentan hicieron algún ejercicio de pensar fuera del capitalismo como serían ustedes tipo como a qué está dispuesto a renunciar de esta vida algunas cosas son más fáciles sí algunas son más fáciles todas las horribles que tiene como bueno el consumismo que valoremos a la gente por lo que tiene estar insatisfecho con nuestro modo de vida porque llegamos tarde la repartición es que realmente es muy difícil pensarse por fuera del capitalismo porque digamos nuestra forma de pensamiento está moldeada en base a de esta gente también eso es lo que ese es el desafío de las utopías como ese ejercicio de tipo bueno cómo haces para no querer eso para creer en eso claro es muy difícil es muy difícil bueno y por último acá se me cortó pero bueno se me cortó o está en otro lado un segundito lo perdí lo perdí ahí terminaba no no existía la propiedad privada ni la familia en el sentido clásico en la ciudad anarquista está en esa ciudad anarquista se preocupó por la la planificación urbana la problemática de la vivienda que ya lo dijimos pero sobre todo algo que me había interesado es que la vida comunal era sin horarios los que tenían trabajos feos trabajaban menos tiempo por ejemplo si basurero exacto o enterrabas sos enterrador de cadáveres trabajabas 10 minutos en relación a lo que podía trabajar por ejemplo alguien que se encargaba de dar clases con la normalidad que la madre dice cadáveres amo cadáveres entonces había una consenso en cuáles eran los trabajos más más penosos que otros porque eso también llevó a una gran discusión social bueno capaz que a mí me gusta enterrar cadáveres no objetivamente aparte diste que es la primera crítica a los regímenes comunistas también dicen ay porque el que barre la hereda es el mismo que gana que un médico es lo mismo que se dice hoy claro exactamente bueno y cuál es el problema si la sociedad es menos desigual claro y por último no somos comunitas por las dudas bueno la gente se reunió en un consejo que era la forma más parecida a la democrática de toma de escenas pero tampoco creen en eso donde se distribuían las tareas era meramente para eso las reuniones distribuir tareas la forma de vida que no era familiar sino que los niños pequeños permanecen con sus nodrizas por así decirlo y los mayores van a la escuela sus padres no viven en pareja sino que se agrupan en personas del mismo sexo o sea estaba prohibido vivir de una manera heterosexual lo cual también es muy raro y porque presuponen que la gente no es homosexual por lo tanto porque ya sabemos que el movimiento comunista es homofóbico por sobre todo también fue en algún momento no es no no sí sí un gran problema del comunismo cubano sí y chileno y también sí bueno pero no es el movimiento comunista no son facetas del movimiento comunista el reich peronismo sí el peronismo también lo es sustraía así la concha bueno y por último la mujer no era asociada a su existencia a ningún varón repudiando toda su gestión masculina o sea ella tenía un hogar propio y se construía primero antes que las viviendas en pareja la muralla de Cristina claro me parece que era bastante interesante si bien tenía esto que presuponía que nadie era homosexual y por eso los mandaba a vivir separadamente muy bien hablando de homosexuales la siguiente imagen no no pues son dos varones yo sospecho nomás ojo de loco la siguiente imagen y el último ejemplo que yo traje que viene más del palo digamos de pensar bueno recibimos un caso más en términos de organización urbana que arquitectónico en sí pero para mí digamos en todo este recorrido que vivimos haciendo en términos de la modernidad a partir del siglo XX creo que en la segunda mitad del siglo XX es como se termina de ir yendo todo a la mierda y la imaginación realmente vuela directamente o la utopía pasa completamente al plano de la ficción al menos en este ejemplo o en este grupo o en lo que fue la arquitectura postmoderna en general sí mundo después de las dos guerras mundiales total totalmente tipo un mundo que ya conocía lo que era una bomba atómica un holocausto era como que ya había pasado mucho 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 y las herramientas para pensar tipo la vara para pensar la ciudad y la tecnología y el futuro estaba mucho mucho más alta y estos señores que estaban mostrando ahí la guilla recién que son el grupo Archigram que ahí ven como se architecture telegram mezcla la idea de Archigram que son un grupo londinense de arquitectes arquitectos básicamente empiezan a crear un montón o a ensayar un montón de ideas en el plano simplemente de proyecto que son proyectos no realizados o irrealizables directamente porque incluso vamos a ver que la gráfica de estos ejemplos ya no intentan por ejemplo como los primeros que veíamos veíamos el de Frank Allwright y vos dijiste que son esas cosas volando bueno había una intención de figuración de pensar una realidad posible acá como directamente queda en un plano de bueno de una imagen claramente ilustrativa pero que no quiere pretender tampoco un grado de figuración o realidad muy grande y por eso traje los ejemplos de dos ciudades que incluso también con lo que dijiste al principio en el medio de Evo que circulaban algunas imágenes en panfletos acá también nos figuran como panfletos el Archigram también era un fanzine un panfleto que circulaban con estas mini publicaciones donde publicaban ellos estos gráficos ideas gráficas podría decirle en este caso de ciudades que son en primer lugar la Walking City que acá vemos tan linda muy muy bella donde básicamente vieron estábamos hablando hace un rato de estudio Ghibli si vieron el castillo vagabundo es un poco inspirado en esto no sé qué apareció ahí un problemita técnico pero eso la Walking City era básicamente una ciudad caminante que se podía trasladar de un lugar a otro y suplantaba la idea de calles básicamente y ahí esto directamente abostecía en todo sentido a sus habitantes no es una actividad completa tampoco quiero decir no es como vos desarrollaste recién todos los puntos de una ciudad anarquista sino que ellos no simplemente plantean esta idea realmente utópica de entrada y de salida porque no es que tampoco la plantean como algo realizable no les interesa que sea posible sino que simplemente convive o vive en este plano de la ficción o de la utopía pensada así fíjense que ahí están como las ciudades caminando sobre el mar el río lo que fuese de Londres si esa idea de la ficción movilizando el pensamiento como dinamitando incluso porque y para los que están desde el corte el video que vimos en el corte es una animación que alguien hizo en base a esta idea de la Walking City de Archigram que la Walking City es de Ron Herron del integrante Ron Herron de Archigram y la segunda que también me parece que tiene un nombre medio bueno no no voy a decir nada se llama Plug-in City o sea Plug-in City no es un plug ¿de qué piensan? pero básicamente era la creación de una mega infraestructura como esa malla que vemos ahí como las líneas verdes que ven esa era la infraestructura de la ciudad y en esa infraestructura en esa malla por así decirlo se iban como insertando como cajones imagínense cualquier unidad de no solo de vivienda sino edilicia que exista quiero decir tanto los edificios gubernamentales eran como estas unidades que entonces te compraba esta unidad y si te mudabas por ejemplo la movías del lugar simplemente tu propiedad era la unidad y no tanto la ubicación en sí entonces la propiedad no estaba atada al territorio por así decirlo a mí siempre me parece en esa imagen que nunca sé si estoy mirando lo desde arriba o desde el costado por eso bueno tiene ese lado de abstracción muy importante ahí se ven en el fondo las estructuras arbóreas que para mí era como el tejido más residencial que en la siguiente imagen no sé si se va a poder ver capaz que es un formato raro se identifica mejor pero ahí para mí estamos viendo como una vista también y esto es como también en medio de una vista un corte no se entiende o sea lo mirás de costado como si pondrías la ciudad digamos como si cortás al medio de la ciudad perpendicular al plano del suelo hay como una interacción como en la ciudad histórica en el medio de como una iglesia antigua por así decirlo y arriba fíjense en el árbol de la más a la derecha que parece como un corte es como un jardín bueno y eso ahora se realizó total con un par de estudios ricos y muy eso europeos que son incluso daneses son los de MBRDB bueno que hacen estos edificios árboles holandeses son holandeses holandeses ¿estas estructuras son realizables a nivel ingeniería? se podría nacer hoy en día incluso son muy parecidos ahí busco el nombre se re podrían nacer hoy en día incluso bueno hay un edificio muy quiero decir este concepto de cápsulas hubo un edificio que se desmanteló hace poco pero que también era de los años 70 en Japón el Capsule Tower ajá se vendió y se vendió directamente pero era un edificio realmente de cápsulas lo van a derribar lo derribaron ya está claro igual donaron las cápsulas a museos en el mundo eso es realmente de culo roto pero bueno y un poco la conclusión a partir de estos ejemplos últimos que traje se fue desarrollando en realidad a lo largo del programa que para mí en relación a lo que vimos en el primer capítulo donde presentamos la utopía como esta idea que persigue lo irrealizado o sea una idea ideal una idea ideal bueno este ideal que persigue la armonía y una sociedad justa donde todo está donde no hay conflicto básicamente y que por lo tanto se plantea como imposible irrealizable un poco se ve desmentida con todos estos ejemplos y vemos que la utopía también convive no solo en el mundo de esa ficción por así decirlo sino que en el mundo de la realidad y que está sujeta a contextos sobre todo que lo que era la utopía en ese momento en la actualidad claramente no lo es y por eso traje ese último ejemplo que realmente yo ya no diría como que es sorprendente como puede ser el Archigram sino que para mí ya pasa el plano de la preocupación que es The Line que no sé si te enteraron The Line de Arabia Saudita la línea en Arabia Saudita que es una ciudad que básicamente se está construyendo que realmente parece utópica vos decís cómo alguien va a poder construir esto cómo vivís ahí son básicamente dos líneas de rascacielos que tienen 170 kilómetros de desarrollo en el pleno desierto en relación al Mar Rojo en Arabia Saudita y que tienen cada línea digamos paralela 500 metros de altura o sea son realmente muy 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 altas piense que por ejemplo el edificio más alto del mundo tiene 800 metros que está también en Dubái en la zona de los árabes pero para pensar en que esto realmente lo están haciendo lo están construyendo y por más preocupante que sea eh sí esto de bueno las utopías también bueno son empiezan a formar parte de la realidad porque es de la forma en la que pensamos igual estas imágenes son muy distópicas también muy distópicas bueno la idea de esta ciudad que por ejemplo bueno en el medio hay todo un canal de espacio público por así decirlo donde no solo se plantea esta mixtura entre naturaleza y artificio sino que está ahí en capas tipo la parte subinferior está dedicada completamente a transporte tanto de pasajeros como de cosas de cargas mercaderías donde vos supuestamente podés llegar de punta o sea la intención es que llegues de los 170 kilómetros en 20 minutos en tipo de ultra mega velocidad claro ultra embala y en el medio digamos está el plano residencial y en el más alto el área más pública o sea lo que asusta de este tipo de ejemplos es la negación del territorio también eso es como lo primero digamos y después bueno pensar como que es inevitable pensar bueno quien accede a este tipo de ciudades a ver es muy gracioso porque la ciudad se la describe como como era eco ciudad eco ciudad eco ciudad creo que le dicen una cosa así y tenés que pagar un millón de agro no sino que ya tipo Arabia Saudita de por sí con la construcción de estas mega estructuras es uno de los edificios uno de los edificios uno de las naciones que más contamina en el mundo en términos de emisión de codos ¿de qué? es más emisión de codos de dióxido de carbono no son ellos los que hacen un montón de islas artificiales para hacer ahí arriba un montón de edificios incluso totalmente sí así que es como una contradicción misma quiero decir como si bien se plantea como verde en términos de la eficiencia energética que posteriormente va a tener la construcción en sí representa también una amenaza al cambio climático y al planeta bueno no una amenaza digamos a favor sí es una amenaza porque también pensar en la cantidad de recursos que Arabia Saudita tendría que poner para armar este oasis en forma de línea en el medio del desierto negando el clima desértico por ejemplo es tremendo y además hay que uno de los problemas también es la capacidad poblacional y no se soluciona con edificios enfrentados Qatar Qatar igual ya no es un poco así está en el medio del desierto se le llena de arena todo y bueno el AU porta con todo acá algo que dice que la mayoría están vacíos son como una fachada gigante de un super edificio que no hay nada dentro tremendo esta idea de las ciudades vacías que incluso bueno acá en Santa Fe un poco pasa también en Argentina en general en Argentina hay vivienda para todo el mundo está mal distribuida nomás o las ciudades corporativas que tenés tipo edificios que de no sé de 9 a 6 están llenos pero después toda la noche está vacío una vez tuvimos una charla con un profesor de una universidad que le explicaba que estaban buscando justamente formas de poder aprovechar esos espacios porque después tenés gente mucha gente durmiendo en la calle cuando tenés edificios vacíos todo el tiempo en esas franjas horarias pero bueno propiedad privada y esas cosas hay una charla de un arquitecto que siempre lo traen acá a Santa Fe o sea ¿cómo se llama? la noche de los museos o cuando cortan que habla de la ciudad de los 15 minutos o algo así de las ideas de Barcelona un español ¿no es? el que hizo el hospital el que está en la LEM no María Corea ¿no es María Corea? creo que no no me acuerdo igual pero sí bueno sí son problemáticas que también bueno hoy visitaste el capítulo de crisis habitacional en al principio en los cosas del fin del mundo ¿cómo se llama el eje? fantasías del fin del mundo fantasías del fin del mundo que viene muy de la mano de las utopías me parece y en ese capítulo hablamos mucho de estas cuestiones sobre todo con la invitada que fue nuestra primera invitada en este ciclo de Fenómeno en Fama que fue la Ceci Rossini recientemente mudada al barrio así que pueden realmente consultar ese capítulo que está muy 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 bueno bueno creo que nos despedimos hemos hecho un barrido y que no sé como cuadreo como terminó entrando yo tenía temor pero y encima estamos en nuestro pick de viewers me parece bueno entonces aprovechamos para decir que sigan a las redes de fama que sigan a las redes de fenómeno arroba es un fenómeno en instagram arroba fama te ven todas las redes sociales igual que le den like al vivo claro suscríbanse le denle like que dejen mensajito pueden donar plata también creo si quieren pueden hacerlo momento pedi buen total bueno nada gracias por escuchar gracias a quienes también van a escuchar en diferido también si podemos anunciar creo que vamos a estar todo el verano acá vamos a estar todo el verano acá que el fenómeno no para aceptamos también sugerencias para los programas para la temporada de verano si además de que vamos a venir en OJ acá enfermos vamos a salir porque hay aire acondicionado estamos bien la verdad este estudio nos tiene bien pero bueno muchas gracias a todos los que estuvieron ahí los que están les esperamos el miércoles que viene misma hora 20 horas nos vemos en Fama TV adiós